Hola, soy Benjamín y quiero ser alcalde ¡Benjamín! La vida y cumplir junto a sus aliados Y como policías contribuiremos para hacer que este sueño se cumpla Los sueños que tanto anhela Hola, soy Luna ¡Y quiero ser bombera! Para que Luna ocupan el castillo, para que su vida sea para que sea Y acuérdate, no te olvides ¡Sé mi aliado por un sueño! 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 ¡Sé mi aliado por un sueño!